En 1934, comenzaron las pruebas de este polémico experimento. Usaríamos 5 perros, cuyos nombres serían Lázaro 1, 2, 3, 4 y 5. Ellos se encontraban muertos, y usaríamos diferentes técnicas para intentar revivirlos. El experimento falló con los primeros 3, pero logré revivir a Lázaro 4 y Lázaro 5. Te estarás preguntando cómo lo hice. Usé una mesa que se balanceaba como un sube y baja, la cual llamé Titterboard. Ese mecanismo ayudaría con el flujo de sangre. Luego les aplicaba una solución con adrenalina, un anticoagulante y fuertes estimulantes para el corazón. Mientras la solución hacía efecto, usábamos shocks de electricidad para acelerar el proceso. Lamentablemente no todo eran buenas noticias. Lázaro 4 y 5 regresaron a la vida con graves problemas, ya que habían sufrido daño cerebral. Tuvieron problemas motores, e incluso habían quedado cienes.